Música Instalaciones modernas y dotación de última tecnología integran el renovado servicio de urgencias del Hospital Departamental San Rafael en Zarzal que fue inaugurado con el apoyo del gobierno departamental. Muy contentos de poder ver como hoy estamos dando la apertura a urgencias del hospital con 20 camas de observación, con salas de procedimiento, con salas de reanimación, con salas por ejemplo de aislamiento en caso que se necesite una persona que vaya a contagiar va a estar aislada. Tiene todo lo que se necesita, aire central, todo lo que se necesita para poder lograr tener un área de urgencias como debe ser para la atención con calidad y con oportunidad para los pacientes. La nueva unidad que beneficiará a los pacientes del norte del Valle tuvo una inversión cercana a los 8.900 millones de pesos. Estoy muy agradecida al hospital porque en realidad aquí nos han atendido muy bien. Esta remodelación del hospital porque no la habíamos tenido y llegó nuestra gobernadora del Valle y le colocó la mano a la salud sanzaleña. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, anunció que próximamente el hospital contará con un tomógrafo que fue uno de los compromisos para mejorar la prestación del servicio de salud a los zarzaleños. Realmente este espacio a nosotros nos ha aportado muchísimo porque hemos podido conectar con otras empresas de base digital, otras startups y pues realmente lo que queremos es poder escalar y crecer y Nido nos está ofreciendo esa oportunidad. El Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle Nido ha sido un jalonador de sueños y visiones de los emprendedores. Para el equipo de Aseo Ya, una compañía que se dedica al negocio de limpieza general, las asesorías recibidas en Nido han sido claves para impulsar el desarrollo de las startups. Vienen muchos especialistas, mentores nos están preguntando, entonces ya tengo varias citas donde nos van a ayudar a fortalecer aquellos procesos que necesitan como tal el acompañamiento. Desde el ámbito profesional, Nido nos ha ofrecido una exposición comercial importante, lo que nos ha beneficiado tanto en el momento de tener conexiones a nivel profesional, ya sea con otros compañeros que manejan otras startups y también a nivel de inversión. De la mano de Nido, Aseo Ya, integrada por 87 colaboradores, espera seguir creciendo y generar más empleo en el departamento, así como lo sueñan cerca de 40 startups que se benefician en el Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle. Valle Caucano, prográmese con el Festival Departamental de Cometas Paraíso de Todos, que se realizará en la hacienda El Paraíso el 11 de agosto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Tendremos nuestro tradicional concurso de cometas en el que podrán inscribirse el mismo día del evento y sin costo. Los esperamos para llenar nuestro cielo de sueños, alegrías y mucha unión. Agosto será el mes en que la magia de los vientos reflejará esa tradición familiar de nuestro paraíso de todos. Los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, artísticas y recreativas, además de la deliciosa gastronomía del departamento. Compren sus cometas, que nos acompañen. Vamos a hacer concursos de la cometa más grande, la más colorida, la más ecológica. Van a haber premios, vamos a hacer rifas para el público de todas las edades. No se lo pierdan, la cita es en el Cerrito el 11 de agosto. ¡Estamos en la Hacienda del Paraíso! ¿Sabía usted que el Valle cuenta con gestores y gestoras de equidad de género? Con esta estrategia, el gobierno departamental busca prevenir las violencias basadas en género, buscando espacios para sensibilizar a través de talleres, generando conciencia en las acciones de transformación desde lo individual a lo colectivo. Dentro de los 40 municipios y los dos distritos especiales, nosotros capacitamos las mujeres, los hombres y la población LGBTI. También entramos con las entidades responsables y corresponsables de la ruta de atención. ¿En qué consiste la estrategia de gestores de equidad de género? Sensibilizamos a las mujeres y a la población LGBTI. Hacemos reuniones y capacitaciones. ¿Cuáles son las principales actividades que implementa la estrategia? Nosotros llevamos al periodo de hoy más o menos 2.600 mujeres capacitadas. ¿Qué poblaciones se benefician en esta estrategia y cómo se seleccionan? Dentro de esas cifras que nos entrega el Observatorio de Género, analizamos cuáles son los barrios que más alto grado de violencia tienen. Hacemos campañas en los parques principales, dentro de las plazas de mercados. ¡Guerreros del paraíso! Quinsara y Villegas, orgullosamente Valle Oro Puro, asistoria en los Juegos Olímpicos París 2024 en BMX Freestyle, demostrando la fuerza vallecaucana. Por primera vez Colombia tendrá una representante en esta modalidad, porque nuestros deportistas son los guerreros del paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!